Por un convenio de empresa en el que todas las trabajadoras y trabajadores tengan los mismos derechos, por una conciliación familiar, real y efectiva. Estamos afectados por un convenio que, siendo un logro imprescindible, marcó a todos los mínimos muy mínimos. Aún así, tenemos que leerlo mil y una vez para asegurarnos que se aplique correctamente y continúa habiendo discrepancias enquistadas que no resolvemos y que termina favor haciendo solo una parte, la empresarial. Cualquier cumplimiento, si no hacemos respeto a nuestros derechos laborales, perderemos cualquier respeto posible y necesario por parte de los empresarios. ¡Venga! ¡Viva la solución! ¡Vamos en terror! ¡Vamos en terror! Por todo esto y mucho más, nos manifestamos hoy para dignificar nuestros oficios y contra los abusos de la patronal. ¡Viva la solución! 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 peluquería, maquillaje, producción, oficina técnica. Somos cientos de profesionales a quienes se nos está negando la posibilidad de opositar y de seguir trabajando en el INAED. Por eso, desde la plataforma de técnicos y técnicas afectadas por la oferta de empleo público 2018, exigimos una oferta de empleo público 100% inclusiva para todos los técnicos y técnicas que cuenten con mérito y capacidad. Una moratoria real en la implantación de los requisitos de acceso al cuarto convenio. La promoción de los certificados de profesionalidad de nuestros oficios y su consideración como titulación específica requerida para acceder al empleo público. La creación de unos títulos específicos de técnicos en las artes estéticas. Porque, como dijo Federico García Lorca, un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Una forma de gestionar el dinero público que tan solo aboca a la pobreza, a todas, a toda persona que intenta buscarse la vida en los teatros municipales. Por una verdadera estabilidad y seguridad jurídica en la contratación laboral, rechazamos las figuras de falsos autónomos, las subcontratas y las externalizaciones de dudosas obras y servicios. La temporalidad y la intermitencia no deben implicar precariedad y menos aún ser aceptadas como deficiencias estructurales en un sector que reclama y merece garantías sociales. Apostamos por una política de contratación directa en los teatros y espacios escénicos. Nos movemos en lo público y en lo privado. Todas nuestras profesiones y oficios exigen un reconocimiento y regulación, al igual que nuestras relaciones laborales. Reclamamos la creación y fomento de códigos de buenas prácticas profesionales que amparen autónomos y autónomas y sean de obligado en cumplimiento para empresas y administraciones, garantizando las condiciones de trabajo y el adecuado desarrollo de las actividades. La cultura es necesaria, no puede ser precaria, la cultura es necesaria.